buenos días compañeros nos vamos a echar las palomitas este y vamos a la suelta vamos a llevarlas a darles una entradita que se vayan acostumbrando de lo que se trata de esto vamos a echarlas ya vamos a ir echándolas y ahorita que venga juan para que se las lleve vamos a darle a ver que tal se comporta pues aquí estoy para irme a la segunda suelta pero van a ser como unos 10 o 12 kilómetros lo que van a estar volando ya hemos soltado de ahí siempre será ahí de los pocos donde ya hemos hecho videos de ahí hemos soltado de ahí marca como 10 12 kilómetros así que vámonos a divertirnos un rato con lo que nos gusta pues ya llegué aquí para soltarlas los cocos aquí me toqué con un colega, Omar, médico vamos a bajarlas aquí está donde las vamos a soltar los cocos pero aquí está la neblina pero con lo que salen y se elevan acá de este lado se ve más abierto acá ya está el sol pues bueno aquí se van las primeras 9.15 vamos a ver Aquí siguen todavía Está costando Pero parece que ya agarraron Pues ahí estamos ya Llegaron las primeras Vamos a bajarlas Ahorita vemos cuánto tiempo hicieron Las segundas 9.20 Ahí van Adiós 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 ¡Vale! 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 Ahí estamos, ahorita soltó al 25 Ahorita checamos cuánto tiempo hicieron Pues ahora vamos a soltar ya las terceras En el... Las segundas, ahí, fallas técnicas, no, no grabé Pero aquí están las terceras, 9.25 Va al meladito Este Y acá saures y granizos ¡Vámonos! A ver, estos aquí van A ver, estos aquí van A ver, estos ya les tocó Más libre aquí, la neblina Que estaba subiendo Estos ya están más... Más libres, a ver Cómo les va Con la lluvia Con la lluvia Cuál se tarda... Más... Ya no se ven Ah, ya van todavía No se metieron Ahí están Pues ahí quedó amigos, ya Solté... Solté... En equipos de dos en dos cestas Ahí se fueron ya Su segunda suelta Me quise los cocos Fuimos los cocos porque... Aquí atrás venden cocos Y desayunos Y... Pues aquí como les digo Cuando llegué la neblina Estaba aquí tapando todo esto Ya... Ya está libre A ver cómo les va La otra semana hicieron Pues... 40, 50 minutos De llegar Entonces... A ver cómo les va Esta... Segunda suelta Ya en la semana Parece ser que ya les va a empezar a... A dar... Más sueltas El Bullemans Ya vamos a entrar a... A septiembre Pues ya estamos cerca De las competencias En... El 9 de octubre Inicia... Las competencias Y pues para los que están en el tour Ya saben el 18 de... 18 de... De septiembre Será la... La rifa Ahí para que estén pendientes Y si aún no te has... Comprado un boleto Todavía hay disponible Si quieres vivir esta aventura Ya que sepas cuando... Con que paloma Puedes competir Pues ahí estamos amigos Están las camisas De pasión colombófila Deja tu comentario Si te interesa una Pagas el envío A donde estés Están en... 250 pesos Blancas o negras El eslogan La colombofilia No se entiende Solo se vive Ahí estamos amigos Pues ahí estamos Hicieron... 25 minutos Ahí viene el otro grupito Y ya está 你說 gly Zombie Universe Todos Inclamados Yo multimodal gotta Si ¿Cuántas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hicieron el mismo tiempo Hicieron 23 minutos Vamos a esperar las otras Me va a faltar un grupo Ahí viene el otro grupo ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos. ¡Vale! 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 Esta va esta para echarle su botana. ¡Vale! 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 Vamos a echar la botana de las palomitas. Estuvo mejor la vuelta ya de esta semana, que la semana estuvo más cerca, que llevaban más tiempo. Ya llegó el último que faltaba, se me había hecho pan que se les había salido solo. Ya llegó. Dale, dale. 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 Pues ahí están, están las palomitas, vamos a dejarlas que coman. Pues ahí están las palomitas, ya acabaron de botanía, ya que descansen, el día de hoy, ya nos las sacamos en la tarde y van a descansar todo el día ya. Ya más en la tarde les damos su botana. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle, ya no le dejo como otra. ¿Muene? Pues ahí estamos. Ya casi prácticamente estamos a un mes. Un mes, una semana, para que empiece la temporada. Y pues a ver qué tal, a ver cuántas alegrías nos traen las palomitas. Ojalá y se se porten al 100. Pues ahí están. Les comparto la receta que nos dejó el doctor. Las palomas salieron con coccidias leve, ahí dice, y con candidiasis también leve. Entonces, vamos a dar este, para lo que es la candidiasis o hongos. Ahí, que es lo que arrojaron las palomas ayer y el diclarucil. Este es para las coccidias, es un medicamento que nos dejó el médico. Y pues ahí está. De estas vamos a dar tres días. Ahí dice, por las tardes. Y vamos a dar, para las coccidias también, dos días. Y vamos a volver a repetir a los diez días. Pues ahí estamos. Vamos a seguir echándole ganas y a seguir trabajando para las palomas. Que ese es el, ese es la, ese es el secreto. Como les digo, el secreto es que las palomas estén al 100. Que estemos ahí con ellas entrenando y que no les falte, ¿no? Porque al final son unas, unas atletas de alto rendimiento y pues necesitan entrenar. Y ahí es la clave para, para tener buenos resultados. Pues ahí estamos. A darle. Que tal compañeros, pues ahora ya, dominguito. Domingo, el último domingo de agosto señores. Ya se terminó agosto. Ya mañana empezamos una semana más. Pero ya va a ser el, ahora estamos a 28, mañana es 29. Pero ya es el último fin de semana de agosto. Las palomas, el día de hoy las descansamos. No volaron en la mañana. Nomás les di su botana. Igual ahorita. Igual ahorita. Ahorita nomás les vamos a echar su comida. No las vamos a sacar a volar, que descanse. Este. Que. Ahorita parece que viene la lluvia también. Está muy. Está muy lluvioso estos. Últimos 15 días. Ha estado lloviendo mucho. Pues mira como está el cielo medio gris. Pero ahí están las palomas. En su descanso el día de hoy. No las vamos a volar ni en la mañana ni en la tarde las volamos tampoco. No vamos a echarle su botanita. Y pues ahí estamos. Ahí vamos a empezar una semana más. Ya se viene el mes de septiembre. Y pues ya prácticamente. Ahora sí ya es el mes. Vamos a empezar a entrenar más. Más este. Más fuerte. Porque ya se vienen las carreteras de la semana. Ya las vamos a empezar a subir el camión. Yo creo que esta semana les doy unas 2 o 3 sueltas en el cerquitas. Pero ya las vamos a subir a las caulas a la mera. Y ya para el. A partir del 6 de septiembre. Ya empezamos con el trabajo de la carretera un poco más formal. Pero ahorita vamos a irnos igual esta semana. Vamos a ir a. Sacarlos en la mañana. Y en la tarde. Ya volando sus 51 horas en la mañana. Y ya volando sus. 30 o 40 minutos en la tarde. Ya depende como las miremos. Pero. Las palomas ahí van. Ya se les empezó a dar el tratamiento. De lo que nos dejó indicado el médico. Y pues esperemos que. Que así sigan las palomitas. Al 100. Vamos a echarle su botana. Porque ahí ya mero viene la lluvia. Ya empezó la lluvia. Yo creo mejor ahorita que se calme. Le damos su botana. Porque si se vino medio recio. Miren. Como se mira para allá. Se cerró. No. Mejor vamos a. A darles ahorita. Que su cuarto se quite. Pues ahí está. Vamos a echarle su botana. Vamos a echarle su botana. Ya está. Que botana. Se mal. Mejor. Mejor te darles. Mejor te darles. Mejor te darles. Le hecho. Su granola. Ya. Que botana. Quiere calas. Que botana. Y mejor. A ver. Vamos, vamos a darle su gramo. Vamos, vamos, vamos. Ya esta semana se va a empezar a notar el trabajo que llevamos ya. Ya esta semana va a estar más mala rutina, tanto en la mañana como en la tarde. Y las palomas luego, luego ellas solitas van a empezar a trabajar mejor en la bajada, en la hora de meterse y todo. Para ya cuando afinar más a la rampa, pues en el tiempo de las sueltas. Es cuando vamos a afinar más el aterrizaje y que ellas vayan haciendo su tarea. Ahí están las palomitas, también denlo al 100. Entonces hay que dejarlas que guataneen. Gracias. 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 Gracias.